...y su corte de honor, los caballeros y las amigas que le acompañan para presentar una hermosa cronografía. ...y si vende su piel, me la eres tú, la que me la andas rogando. ...y por ser un buen caballero, mejor me quede callado. ...y ahora voy a revelar, me he juntado y contigo, ni me había revelado. ...me regaló una asesina, una asesina que mata el amor. ...como un secreto de venerador, de mi tormento fuiste ser feo. ...y me salió una asesina, una asesina que puede matar. ...por donde voy no te quiero encontrar, no hay duda cuál se merece ser. ...y tú eres la responsable de que yo no pueda querer. ...y si quiera tu sombra, la quiero ver. ...y si. ...y si. ...y si. ás que la profesión de las minas ahhh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!